La declaración del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, de que no recibirá más migrantes económicos generó cuestionamientos entre organizaciones defensoras de los derechos de migrantes, personas refugiadas y solicitantes de refugio en el país. El Servicio Jesuita para Migrantes expresó su profunda preocupación ante las advertencias del presidente Chávez que pueden colocar en circunstancias de mayor vulnerabilidad a las personas refugiadas en Costa Rica. Es fundamental no caer en un tratamiento ligero de la tragedia que significa la movilidad forzada de personas y la complejidad de los flujos migratorios que suceden en Costa Rica y el resto del continente, reza el comunicado publicado por la Organización Social. La directora del Centro de Derechos Sociales del Migrante, Adilia Eva Solís, señaló en declaraciones a 100% Noticias que son muchas las razones que llevan a una persona a pedir refugio en Costa Rica y que los solicitantes de refugio pueden someterse a un proceso sin temor a que se les vaya a negar bajo la presunción presidencial. El doctor Cohen Buren, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en declaraciones a interferencia de radioemisoras UCR, se mostró extrañado ante las declaraciones del presidente Chávez porque más bien el apoyo de las agencias internacionales, en particular del ACNUR, ha sido indispensable para mantener el sistema de refugio. La contralora sandinista Marisol Castillo Bellido, una de las altas funcionarias más leales del FSLN en el ente fiscalizador, renunció a su cargo el pasado 15 de noviembre en una misiva enviada a la Asamblea Nacional. La ex contralora formó parte en su última etapa de una institución cuestionada por evitar cualquier tipo de fiscalización, mientras los medios de comunicación llevan años documentando el enriquecimiento de la familia presidencial y sus allegados y el desvío de la millonaria cooperación de Venezuela. Lea los detalles en Confidencial.digital. La policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Puerto Cabezas liberó este miércoles a un grupo de jóvenes capturados la semana pasada luego de que protestaron contra los resultados de la farsa electoral municipal emitidos por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, líderes comunitarios y familiares de los detenidos aseguraron al diario La Prensa que todavía hay un grupo de protestantes detenidos en la cárcel de Bilby. Desde su detención, la policía del régimen no les ha brindado ningún tipo de información de sus familiares y tampoco les ha permitido verlos, situación que les causa incertidumbre y preocupación por no saber qué va a pasar con ellos. Las manifestaciones comenzaron el pasado lunes 7 de noviembre, cuando simpatizantes de Yátama protestaron contra la farsa electoral, mientras la policía respondió con represión. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un informe rápido que las pasadas votaciones municipales en Nicaragua no cumplieron los estándares internacionales de derechos humanos y que no fueron libres, ni justas, ni transparentes, por lo que sus resultados carecen de legitimidad democrática. El informe titulado Crisis en Nicaragua, Elecciones Municipales y Violación de Derechos Civiles y Políticos enfatiza en el contexto de represión en el cual se desarrolló el proceso electoral y apunta que los resultados presentados por el Consejo Supremo Electoral, que adjudican el 100% de las alcaldías del país al Frente Sandinista de Liberación Nacional, eran predecibles. El resultado electoral confirma la tendencia vista desde las elecciones de 2012 en que se inició un control progresivo de las administraciones locales que se ha consolidado en estos comicios con el control total de las 153 alcaldías, explica el documento. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó las violentas detenciones de ciudadanos en el marco de las votaciones municipales.